Yo escucho los cantos. Antonio Machado. Recita Adoración García Pimentel. Yo escucho los cantos de viejas cadencias, que los niños cantan cuando en coro juegan, y vierten en coro sus armas que sueñan, cuar vierten sus aguas las fuentes de piedra, con monotonías de risas eternas, que no son alegres con lágrimas viejas, que no son amargas y dicen tristeza. Tristezas de amores de antiguas leyendas. En los labios, niño, las canciones llevan, confusa la historia y clara la pena. Como clara el agua lleva su conseja, de viejos amores que nunca se cuentan, jugando a la sombra de una plata vieja. Los niños cantaban la fuente de piedra. Vertía su eterno cristal de leyenda. Cantaban los niños canciones ingenuas. De un largo que pasa y que nunca llega. La historia confusa y clara la pena. Seguía su cuento la fuente serena. Borrada la historia. Contaba la pena. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video